Yo hace años para atrás también fui joven, estuve en un barrio y dentro de un programa de gobierno como estos a mí me ayudaron a través de esta disciplina y yo pude encontrar una salida a las adicciones en el tiempo que yo me juntaba del barrio, las pandillas, faltaba mucha orientación a través de los padres, a través de nuestras madres y uno se refugía en el barrio, pero cuando a mí se me dio la oportunidad en un programa de estos poder ejercer esta disciplina, pues a mí me ayudó mucho a cambiar y transformar mi vida al grado que ahorita tengo aproximadamente ya 18 años limpio totalmente, sin drogas, sin alcohol, limpio en el barrio, dedicado 100% al trabajo, apasionado con esto que amo y me gusta y pues poderlo transmitir a los muchachos de que si se puede salir, de que si ellos ponen algo de su voluntad propia, se les va a poder ayudar a través de esta disciplina ¿Qué ofrece la madriguera Casa del Adolescente? Un cambio, una solución, una segunda oportunidad Quienes se acercan a la madriguera con una problemática de este tipo, encuentran aquí un motivo para alejarse Es su hogar, donde pueden expresarse libremente y sacar provecho de sus talentos Encontrando en ello, una segunda oportunidad de vida Les digo a la gente que no me preocupa eso, que es algo muy simple Que yo trabajo todos los días, junto con el equipo de aquí de la madriguera Para incrementar la matrícula, ¿a qué me refiero con incrementar la matrícula? Pues que vengan mayor número de personas o de mayor número de chavos posibles a la semana Porque cada uno de los jóvenes que esté aquí en la madriguera Practicando un deporte, aprendiendo alguna disciplina Estudiando la primaria, la secundaria, la prepa, aprendiendo inglés, dibujo Que venga al gimnasio, pues es un adolescente que no está en la calle, así no sabe qué cosa La madriguera, mi segunda oportunidad Muchas gracias, Tepito vive Bueno, mi experiencia a llevar a cabo esta investigación es haber conocido dentro de la madriguera Una casa que realmente forma una familia Jóvenes muy entregados, niños que van con mucho gusto a aprender algo nuevo A llevarse algo, tanto para sus hogares como para ellos mismos Ahora sí que la madriguera, bueno, pues es esta nueva esperanza Para muchos, muchos jóvenes coahuilenses Mi experiencia trabajando en el reportaje de la madriguera, una nueva esperanza Fue, pues darme un golpe de realidad Creo que muchas veces como jóvenes no entendemos el privilegio en el que estamos Y haber conocido a estos jóvenes y haber visto la cantidad de cifras de jóvenes que se ven en problemas Me hace darme cuenta, pues, de una del privilegio que tenemos Pero también de las oportunidades que ofrece Saltillo para poder ayudar a estas personas Bueno, pues mi experiencia al trabajar en esta investigación es interesante Ya que te das cuenta de las oportunidades que les pueden ofrecer a las personas que tienen ciertos problemas Y pues es increíble que haya lugares así para apoyar a este tipo de personas Mi experiencia por el área de diseño en este proyecto fue enriquecedora Ya que el conocer la experiencia de algunos chicos que han tenido problemas con la drogadicción Y el cómo lo han superado Nos da a entender que todavía hay mucho por delante en este aspecto Entonces yo espero que este proyecto que hemos realizado en conjunto por parte del equipo de A Tiempo Pueda llegar a muchas personas y que toda esta gente conozca estos casos Y que se sumen a ayudar, a apoyar a algún joven que esté también en esta misma situación Y que probablemente, pues, también se puedan acercar a la madriguera Y que puedan recibir el apoyo necesario La experiencia trabajando en este documental, en esta investigación Sobre personas que tienen la dicha de tener una segunda oportunidad Definitivamente es algo muy enriquecedor Saber que incluso fuera de nuestro privilegio Saber que hay esas personas, esas oportunidades que se les están dando Porque muchas veces solamente culpamos a la víctima De ser una víctima Y saber que hay unos lugares como estos que les permiten Darse cuenta que aún pueden seguir y que hay otra oportunidad Definitivamente no tiene ningún precio Y, pues, qué más decir Es demasiado placentero, demasiado bonito Saber que, pues, existen lugares casi Una de mis frases favoritas siempre ha sido Siempre es un buen día para empezar de nuevo Y creo que mi experiencia dentro de este proyecto ha sido eso Ver cómo hay gente que puede empezar de nuevo Creo que siempre, como lo digo, es un buen día para empezar Para hacer algo nuevo, para cambiar Todos tenemos el derecho e inclusive la obligación de cambiar Y trabajar dentro del equipo de producción de este proyecto Me ha enseñado eso Ver gente que de verdad ha superado muchas pruebas Y hoy en día está luchando para salir de ellas Y que las va a superar Es algo catárquico para mí Porque me ayuda bastante a entender la situación en la que estoy Y cómo puedo ayudar a las personas alrededor mío Como estas personas maestros Ayudan a todos estos chicos de la madriguera Y una experiencia muy enriquecedora Se lo haría mother Si Y Gracias.